¿Vale? Ok. Estar vivo, ser un hombre vivo, ser un hombre completo vivo, esa es la cuestión. Y en sus mejores momentos, la novela, por encima de todo lo demás, puede ayudarte. Puede ayudarte a no ser un hombre muerto en vida. Esto es lo que decía D. H. Lawrence en 1925. ¡Mil novecientos veinticinco! Y ahora, en 2023, Karl Ove Nausgard, acordándose de Lawrence y de, en su ensayito, La importancia de la novela, nos dice que la novela es incapaz del absoluto, que por eso justamente mantiene abierta la vida. Dice Nausgard que lo que hace la novela es, precisamente, meter cualquier idea abstracta sobre la vida dentro de la esfera de lo humano. Y entonces a ella no está sola y se golpea contra una miriada de impresiones, pensamientos, sentimientos y actos. Así, lo que sucede es que esa idea se ve desafiada por la complejidad en la que, de repente, se encuentra inmersa. Vaya, pues que si la novela, dicho de otro modo, solo somos capaces de ver la planicie de las cosas totales. Así, la gracia de una novela, como sucede en Dostoyevsky, por ejemplo, es que se mezclen las ideas abstractas y puras y la realidad caótica, imprevisible y dirigida por los sentimientos. Pero claro, el caso es que llega el otoño y la vida se apelmaza, los sentimientos se encogen y nos domina una abolición megalómana. Megalomanía de interiores, la podríamos llamar. Y así, pues, nos buscamos a nosotros mismos en los huecos, los vacíos, nos abandonamos al dominio de la rectitud y el orden. Hacemos de la casa trinchera, castillo y mansión. Y entre tanto, la vida sigue, la naturaleza salvaje ruge, el principio orgánico de las cosas no se detiene. Y un día vas y te miras al espejo y te dices... Esta barba, pero... pero, Pepe, ¿qué vamos a hacer con esta barba? ¡Gracias!